Hoy me va a tocar trabajo. Como soy una chica que acepta todos los retos, mis amigos de JD Films me dijeron, hey, te nomino a que hagas el reto de dos minutos, dos bolsas. Chicos, ¿sabían que el 30% de la basura que se produce en toda la ciudad queda en nuestros mares? Y voy a retar a tres personas que también lo hagan. Estas son José Peláez Brand, mi novio, Glory Graham, mi amiga, y Harold Pesantes, mi colega. Espero. Gracias. 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 Gracias.